Bien, amados, hemos leído esta palabra, tiene una sustancia tremenda esta palabra. Dice que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos de Dios Jesús. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Hermanos, son dos. Imagínense una iglesia. Es que yo quiero venir. Imagínense una iglesia. Eso lo dice el Señor, esto está puesto aquí por el Señor, esto no es un invento mío ni invento. El mismo Señor lo dijo. Cuando una iglesia está actuando bajo la dirección de Jesús o bajo la dirección del Espíritu Santo, el cielo aprueba sus decisiones porque se está de acuerdo, están de acuerdo a quien pidiendo. Cuando nosotros nos unimos a pedir algo, estamos unidos todos de verdad. Porque a veces estamos unidos físicamente, pero no estamos unidos espiritualmente. Es que son dos cosas diferentes. Dice que hay gran autoridad en la oración unida de los que están de acuerdo. La razón es que donde dos o tres se reúnen en fe y en consagración a Cristo Jesús, Él está con ellos. Y su presencia impartirá fe, fortaleza, dirección, gracia y consolación. Ahora, esto está claro, bíblicamente. La iglesia será arrebatada en una demostración más grande de poder que cuando nació. Porque la gloria postral es mayor que la primera. Quiere decir que el levantamiento de la iglesia tiene que venir envuelto en una nube de poder grande. Que Dios lo va a derramar. Por eso estamos hablando de estas cosas y otras cosas que estoy predicando para que se rompan las ataduras y se abra eso. Y el poder de Dios vaya a correr aquí a todo lo que da. Y como este es el tiempo de la cosecha final, se ve, se va a desatar su poder como nunca antes. Cristo viene, hermano, esto no lo puede evitar, nadie le puede dar. Cristo viene. Debemos alcanzar una nueva unidad en el espíritu. Porque la unidad en el espíritu será nuestra posición de fortaleza. Si no hay unidad, no hay fortaleza. Tu posición estaría descubierta. No tiene el escudo del Espíritu Santo. Y debe saber que no hay poder en la mogoya. En la mogoya no hay poder. No hay poder en el yugo desigual. No hay poder en la división. No hay poder en las contiendas ni en los chismes. No hay poder en el ecumenismo. No hay poder en la desobediencia. Pero si hay poder en la unidad del espíritu. Si hay poder en la unidad del espíritu. Repítalo conmigo. Hay poder en la unidad del espíritu. Dígalo. Hay poder en la unidad del espíritu. Jesús le dio poder a la iglesia de atar y desatar. Y esto sucede cuando la iglesia está actuando unida bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el cielo aprueba sus decisiones. Caminamos juntos en unidad. Porque el amor de Dios produce unidad. Y la unidad produce el poder. Y el poder produce milagros y maravillas. Quiero que usted entienda esta noche. Necesitamos estar unidos, hermano. Necesitamos dejar las diferencias, los chismes y las habladurías. Hay que unirnos nosotros. Pero ¿qué quiso decir Jesús a sus discípulos en Mateo 18, 19 y 20? Que cuando dos o más personas caminen en unidad del espíritu, Él desataría su poder a través de ellos y de nosotros. Y eso se produce por medio de nuestra unidad en el espíritu con Cristo Jesús. Porque su poder es desatado a través de nosotros, la iglesia. El poder que Dios desata en este mundo es a través de la iglesia. No es aparte, no es un poder, no, no. Es a través de la iglesia. Por lo tanto, tenemos grande autoridad en la oración unida. Jesús dijo en Juan 15, 7. Si permaneciéres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es la palabra del Señor, hermano. Ni siquiera la palabra, lo dijo Pablo, lo dijo Jesús mismo. Es decir, permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El secreto de la oración contestada es permanecer en Cristo. Ahí está el secreto. Si usted quiere que Dios le conteste su oración, permanezca en Cristo. Cuando más cerca uno viva de Cristo, mediante la meditación y el estudio de las escrituras, tanto más estarán de acuerdo sus oraciones con la naturaleza y las palabras de Cristo. Y por consiguiente, tanto más eficaz será su oración. Y glorificamos a Dios llevando fruto. Experimentamos la plenitud del gozo al recibir nuestros corazones en el gozo de Cristo. Señor dijo a la iglesia de Filipo, Filipo 1, 27 y 28. Están firmes en un mismo espíritu, luchando como un solo hombre por la fe del Evangelio, sin estar atemorizados en manera alguna por aquellos que se oponen. Esta es una de las principales tareas de la iglesia. La piedad evita todo lo que trae desunión y división en la iglesia. Cuando la piedad y la caridad estén vueltas. Conduce tu vida como un sermón del Evangelio ante quienes observan tu conducta. Desarrolla una actitud de unidad por la fe del Evangelio. Cuando estamos unidos es como un muro de contención. Que no hay diablo que lo pase. Y que no hay temor a los que se oponen a nosotros. Cuando estamos unidos es un muro de contención. Pablo sabía que los filipenses enfrentarían persecución y prisiones por todos lados al abandonar su fe en el Evangelio. Pablo sabía que los filipenses iban a abandonar su fe en el Evangelio y iban a tener persecuciones por todas partes. Oye bien, es cuando abandonamos la unidad en el cuerpo de Cristo. Enfrentaremos peligro externo e interno y nada te va a salir bien. La división es del diablo. Oye bien, la división es del diablo. Pablo sabía que la victoria estaba en la unidad, en el espíritu. Le dijo estar firme en un espíritu y que tuvieran un solo propósito fijo. Que tuvieran sus ojos fijos en una sola meta de guardar la fe del Evangelio. Y el poder de Dios será desatado como nunca. Claro, si nosotros ponemos en práctica lo que dice el Señor, el poder de Dios se va a desatar de una forma grande y poderosa. Esa es buena cosa. Muchos se desorgullecen de ser ciudadanos americanos. Y es bueno, aquí en la tierra la ciudadanía americana es la mejor ciudadanía, ¿verdad? Por la democracia. Pero te digo algo más. Más importante. Este es el ciudadano del reino de Dios. Este no es asunto del sueño americano. El sueño americano ha traído muertes. Usted sabe los que han muerto en las fronteras allá en Estados Unidos. ¿Tú sabes los que han muerto? Que se han comido los tiburones. Viniendo para Puerto Rico. Quiere decir que ese sueño americano ha traído mucha muerte. Si no, el sueño del reino de Dios trae vida. Trae mucha vida. Si en vez de decir yo quiero el sueño americano, dice yo quiero el sueño del reino de Dios. Eso trae vida, hermano. Si alcanzamos esta unidad en el espíritu, no tenemos nada que temer. Satanás y sus enemigos no podrán atacar, nos podrán atacar, pero no seríamos sacudidos, ni derribados tampoco. Porque somos como el monte Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es por esto que debemos mantenernos firmes en un solo espíritu. Los que no están unidos serán sacudidos y no podrán permanecer. No permanecerán. La iglesia debe estar unida en amor y mantener vivo el mensaje de Jesús, que es el verdadero. Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará. Jesús explicó que su manifestación a los discípulos sería una respuesta a su amor y obediencia. Si un creyente ama y obedece al Señor, experimentará compañerismo con Dios. Dios sería su amigo, su colaborador, su socio. Solo que el Señor para mí, mi amigo, mi colaborador, mi socio, mi ayuda. Aleluya. Mi abogado. Así que esa es mi intimidad con el Señor. Y ese sentido tiene que tener a usted también. Usted ore. Señor, tú eres mi compañero, tú eres mi socio. Tú eres quien empuja mi oración, Señor. Es quien empuja la oración. Si una persona no ama a Jesús, no le obedecerá. La desobediencia es un asunto serio porque la palabra de Jesús son las palabras de Dios. Yo vi en una ocasión un documental sobre los delfines y los tiburones. Y me llamó la atención, fíjense. Los delfines, cuando hay peligro, ustedes saben que aunque son familia, pero se odian. El tiburón trata de destruir a los delfines. Los delfines, cuando hay peligro de tiburón que aparece, ellos, los delfines, se unen y rodean al tiburón hasta que se retira. El tiburón está aquí, los delfines están alrededor y empiezan los delfines a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, a hacer un tiburón, a dar vueltas, a dar vueltas, hasta que se tiene que ir el tiburón. Dicen que se unen en una misma propósito. Esto es un ejemplo para la iglesia, que cuando se unen, los demonios tienen que retirarse. Cuando se unen, los demonios tienen que retirarse. Cuando la iglesia se une, es impenetrable, inamovible, y no será derrotada jamás. Pero no podemos tapar el cielo con la mano. La verdad es que estamos desunidos, divididos, hablando en general de todas las iglesias en general. La iglesia está siendo sacudida en este último tiempo. Y como no hay unidad, la iglesia no resiste el sacudimiento final. ¿Tiene un sacudimiento final? ¿Ustedes acuerdan del mensaje que yo predico una vez? Del sacudimiento. La Biblia dice en Romano 8.28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. La iglesia está siendo sacudida. Aleluya, hermano. Cuando Dios me ha hablado de mí del sacudimiento, me dijo, voy a sacudir al mundo, ¿qué me dijo? Voy a sacudir al mundo, la iglesia y a sus líderes. Desde ese tiempo para acá, yo perdía que el mensaje lo predico dos o tres veces, porque se grabó y se pasó por televisión un montón de veces. Y en otros sitios también los grabaron y los pasaron. Desde que yo me dio ese mensaje del sacudimiento, es que yo he visto todas las catástrofes que han pasado en este mundo. Y la iglesia y los líderes, cómo han fallado. Que Dios me dijo a mí, la iglesia está siendo sacudida. Me dijo, no es el diablo. Me dijo, mi siervo, no es el diablo. Se está sacudiendo. No son los demonios. Me dijo, soy yo que estoy sacudiendo a la iglesia. Pero Dios garantiza buenos resultados al final. Inclusive mayor madurez y mayor unión. Dios lo permite para eso mismo. Ahora, en este sacudimiento, Dios está separando a los verdaderos de los falsos. En este sacudimiento, Dios está separando a los sinceros de los hipócritas. En este sacudimiento, se está separando a los santos de los mundanos. En este sacudimiento, Dios está separando a los fieles de los infieles. Por eso le digo a la iglesia, alerta, iglesia. Ha llegado el tiempo para que la iglesia y el cuerpo de Cristo maduren completamente. Donde todos los miembros trabajemos juntos, unidos en el espíritu, en un mismo propósito, en una misma meta. Ha llegado la hora para que la iglesia y sus líderes nos quitemos la careta. Es hora de eso, que nos quitemos la careta. La iglesia y sus líderes nos quitemos la careta, porque si no te la quitas, Dios te la va a quitar. Porque muchas veces no somos los que presentamos ni los que hablamos ni los que decimos. A veces estamos lejos de eso. Porque no somos el poderosa fuerza unida que Dios quiere que seamos. Por eso Dios está bregando con la iglesia, está tratando con la iglesia. El avivamiento no es mucho ruido y poco amor. El avivamiento no es mucho ruido y poca santidad. El avivamiento no es mucho ruido y poca unidad. El avivamiento no es mucho ruido, el avivamiento es amor, unidad, santidad y humildad. Ese es el avivamiento verdaderamente Por eso oramos por la familia La familia tiene que estar unida No hay cosa más linda cuando la familia ora junto Es la gloria del Señor De la esposa, la esposa, la mamá El papá, los hijos Oran juntos, tengan un momentito en la mañana Quizás antes de irse para la escuela Hacen unas oraciones Esa oración por corta que sea Tiene un poder tremendo Pero tenemos que reconocer Que Dios nos ha unido Y que caminemos como uno Unido en el espíritu Desechando las cosas Que nos dividen Pablo dijo a la iglesia De Roma, Romanos 15, 5 y 6 Y Dios Que da esa Paciencia y ese ánimo Tenga bien Otorgaros un espíritu De unidad entre vosotros Según la mente de Cristo Esa mente de Cristo Jesús De forma Que con un solo corazón Y una sola boca Glorifiquemos a Dios El Padre Y a nuestro Señor Jesucristo Cristo es el modelo De conducta seguida Entre los creyentes Usted nunca coja modelo de nadie Ni fulano, ni sultano, ni de pastor Ni aquel, no Usted no coja ese modelo Usted coja Jesús de modelo siempre Mantenga Jesús de modelo Y ser obediente Una de las cosas más graves Que a veces Dios dice algo Te muestra algo Y tú te quedas callado Yo lo he dicho Si Dios tenía un don Te lo quitas Le digo no Porque si te lo doy Tú no lo das Pues te lo quito Y eso es triste ¿Verdad? Yo Yo discutía eso Con una hermanita Que Dios le dio algo Y ella pues Eso fue empezar a llorar Y no No lo dio Y eso Dios Lo tiene puesto en la mira Créamelo Cristo es el modelo De conducta A seguir Entre los creyentes Sean los creyentes Débiles o fuertes Su ejemplo Demanda tolerancia Tolerancia mutua Y amor Que si se observan Conducirán A una unidad De armonía Alabanzas A Dios Como un coro Hermano Usted ha visto los coros Usted ha visto las agrupaciones Esos coros grandes Todos Tienen la misma voz El mismo tono Si uno se sale de tono Se da cuenta Pues así de iglesia Tenemos que cantar lo mismo Tenemos que hacer lo mismo Buscar a Dios En la misma forma Si nosotros lo hacemos hermano No hay diablo Que nos meta más Que a nosotros Una unidad Armoniosa Alabanzas a Dios Tenemos que entender Que la unidad Entre los creyentes Es esencial Si quieres glorificar a Dios Tú glorifica a Dios Pero si tú estás unido Esa glorificación a Dios No está llegando Tú quieres glorificar a Dios Tienes que estar unidos Pablo le dijo A la iglesia de Filipo Filipense Dos dos Completar mi gozo Sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánimes Sintiendo una misma cosa Pablo enfatizaba en esto Tan fuertemente Está la Biblia Está llena de eso Pablo enfatizó Fuertemente La unidad Que debe existir Y debemos luchar Juntos Y unánimes Por el progreso Del evangelio De Jesucristo Si la iglesia del Señor Se uniera Hermano Que hay cosas Muy diferentes Si la iglesia Cuando digo La iglesia del Señor Estaba hablando La iglesia del Señor En general Se unieran Afrontar Todas las situaciones De Puerto Rico Los crímenes Miren Todo eso Se caía Es que El diablo No resiste eso Tenemos que Esforzarnos Por mantener La unidad Con otros creyentes Que también Viven una vida Santa Y sin mancha En sus pensamientos Actitudes Amor Espíritu Y propósito Y reconocen Que la enseñanza Separatista No es bíblica Son los que tienen Sus propias opiniones Y sus propias creencias Te digo esta noche Arepiéntete Y deja que Esa arrogancia Aleluya Para el bien De la unidad Del cuerpo de Cristo Jesús escogió Echar a un lado Su naturaleza divina Y adoptó La forma humana La forma humana mortal Ni siquiera escogió Nacer en un palacio Sino en un pesebre Maloliente Pablo menciona Cuatro cosas Para mantener La unidad De la iglesia Repito Sintiendo lo mismo Sintiendo lo mismo Segundo El mismo amor Tercero Unánimes Cuarto Sintiendo una misma cosa Pablo le dijo también A la iglesia De Corintios En 1 Corintios 1.10 Os ruego pues hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos Una misma cosa Y que no haya Entre vosotros Divisiones Que no haya Entre vosotros Divisiones Sino que estéis Perfectamente unidos En una misma mente En un mismo parecer Dios trata Con la iglesia Como un cuerpo Y con los individuos Los miembros Como sus miembros De ese cuerpo Los miembros De la iglesia Deben poner Los intereses Del cuerpo O congregación Por encima No deben poner Por encima De sus propios intereses Conoce Que los creyentes Deben permanecer Unidos En su devoción Al evangelio De Cristo Reconoce Donde está Tu limitación Y arrepiéntete Pablo aboga En favor De una expresión Exterior Que refleja El espíritu Interior Por eso abogaba Pablo Señor Que lo que se vea Por fuera En esa persona Sea lo que tiene Por dentro Siendo lo que estoy diciendo Pablo abogaba A favor De una expresión Exterior Que refleja El espíritu Interior Pablo no solo Estimula A los corintios A que Habléis Una misma cosa Y muestren Unidad Externa También le llama A estar Perfectamente Unidos En una misma mente En un mismo parecer En el único cuerpo Que es el cuerpo De Cristo Romanos 15 2 Cada uno De vosotros Agrade a su prójimo En lo que es bueno Para edificar La edificación La fe nos permite Vivir Como nunca antes Para el bien De otros Vive de tal manera Que fortalezca A los débiles En la fe Conságrate A la edificación De tu prójimo No debemos No debemos agradarnos A nosotros mismos A expensas De los demás Es mejor Que ayude Ayudemos A nuestro prójimo Para fortalecer El espíritu De la persona Y del creyente No procurando Mi propio beneficio Sino El de muchos Para que se salve Pablo no buscaba Su propio camino Ni hacer las cosas Por su propio placer Por el contrario Él deseaba Ayudar A otros Y esta debe ser También Nuestro deseo Y nuestro propósito Ayudar A otros No podría Haber unidad Mientras no se culpa Con la palabra Cristo es la palabra Es el verbo Sin él No podemos hacer nada No hay unidad Sin Cristo No hay unidad Solo los maduros En el espíritu Reconocen Que la unidad Está La esperanza De gloria Cristo se humilló En todo Confiando solo En Dios Y esa humillación Debe hallarse En nosotros Y procurando Por los demás Cuando la mente Está renovada Pensamos Correctamente Y eso produce Acción Correcta Y nuestras Acciones Son el fruto De nuestros Pensamientos Más profundos Y esto No es solo Para una persona Sino también Para el cuerpo De Cristo Pablo dijo En 1 Corintios Día 24 Ninguno Busque su propio Bien Sino el del otro Nuestras primeras Obligaciones Es hacia otros No hacia nosotros Mismos Después de Pentecostés Comenzó la vida De los primeros Cristianos ¿Cómo comenzó Esa vida Unánime Junto Cuando estamos Unánime Junto Dios hace Muchas maravillas Y señales Y dice la Biblia Que tenían en común Todas las cosas Perseveraban Unánimes Cada día En el templo Y por las casas Tanto los servicios En el templo Como en las reuniones De pequeños grupos En casas particulares Fueron empleadas Para alimentar A los creyentes En la fe Dios quiere Que el cuerpo De Cristo Madure Y se una Con una mente Y un mismo sentir Aleluya Isaías Profetizó Sobre esta unidad Que viene Así dice la palabra Isaías 52 Vos de tus atalayas Alzarán la voz Juntamente Darán voces De júbido Porque ojo a ojo Verán Que Jehová Vuelve A traer a Sion Los centineras Gritan y cantan De alegría Porque con sus propios ojos Ven al Señor Regresando A Jerusalén Los atalayas Se refieren A los que Esperan Con júbido Por la salvación De Dios De Dios nuestro En Cristo Jesús Aquellos 120 De Hechos 2 Tenían diferentes Personalidades No tenían La misma preparación No eran De la misma Clase social Tenían Diferentes Ideas Y culturas Pero sin embargo Se unieron En sus corazones Y en su mente A la voluntad De Dios Estaban Unánime Junto Para obedecer La orden De Cristo Para que Hasta que Fuesen Investidos Del poder De lo alto 120 Diferentes Personas Diferentes Lugares No tenían La misma Preparación Ni la misma Cultura Ni la misma Meta Pero se Unieron Se unieron Y por eso Vino el poder De Dios Sobre ellos Ellos Se unieron Siempre que La iglesia Estaba unida Con una Misma mente Y un mismo Sentir Había una Demostración De poder De Dios No tenían Que hacer Fuerza Para Producir El poder De Dios No había Que estar Mandándolos Alabar A Dios Porque salía La alabanza Porque el Poder De Dios Aleluya Salían De ellos Mismos Le daban Una renovada Y valor Para testificar Del Señor Con valentía Y poder Todo esto Como resultado De su unidad En el Espíritu Repita conmigo Hay poder En la unidad Hay poder En la unidad Hay poder En la unidad Hablaba el Señor Porque cada miembro Es vitalmente Importante Para Dios Y no hay nadie Preferido Para Dios Cada hermanito Cada hermanita Cada joven Es importante Para Dios Pablo dijo Por un solo Espíritu Fuimos todos Bautizados En un cuerpo Para que el mundo No crea Que tú me enviaste ¿Cuál fue la triple Petición de Jesús? Primero Que fueran glorificados O sea Fue la primera Petición Que él fuera glorificado Por ellos Segundo Que los apóstoles Fueran santificados Tercero Que la iglesia Se mantuviera Unida Esas fueron Las tres peticiones De Jesús En su oración Lamentablemente Los escándalos En la iglesia Le han hecho Mucho daño Por eso Muchos no creen Y se apartan Pablo Sostenía Una lucha Por los hermanos Como dice Colosense 2 2 4 Para que sean Consolados Sus corazones Unidos En amor Hasta alcanzar Todas las riquezas De pleno Entendimiento A fin De conocer El misterio De Dios Y Padre Y de Cristo En quien está Escondida Todos los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento Y esto lo digo Para que nadie Os engañe Con palabras Persuasivas El énfasis De su oración Descansaba En que Mantengan la unidad En la batalla Contra la herejía Y en contra De toda esa Doctrina de error En pleno Reconocimiento De su suficiencia En Cristo Por otro lado Pablo Se muestra Gozoso Por los Colosenses Que se mantienen Firme En su posición Como su atención Puesta Inclusivamente En Cristo Así que Pablo se gozó El saber Que esos Colosenses Estaban firmes Unidos Y que la vista Estaba puesta En Jesús El líder Se concentra En Jesucristo Y edifica La unidad En nuestras Congregaciones Esa es la La labor del líder En el conocimiento Del Señor Y que la madurez De los creyentes Sea nuestra Prioridad Pablo enseñó Que cada creyente Tiene acceso A la sabiduría Completa Que se encuentra En Cristo No importa La preparación O la educación Que tenga Tiene acceso A la sabiduría De Dios Quien sea La unidad Trae Madurez Completa La palabra Dice en Segunda de Corintios 13 11 Por los demás Hermanos Tener gozo Perfeccionados Consolaos Ser de un mismo Sentir Y vivir en paz Y el Dios de paz Y amor Estará con vosotros Comunión Es lo que Pablo Desea Para cada uno En la iglesia Deben amarse Y regocijarse Entre sí No pelear Ni combatir Unos a otros Necesitamos Necesitamos Gracia Y no egoísmo Necesitamos Amor Y no ira Necesitamos Comunión Y no contiención Pablo invoca La bendición De la Trinidad Dice La gracia Del Señor Jesucristo El amor De Dios Y la comunión Del Espíritu Santo Cuando el pueblo De Dios Se une Vendrá La cosecha Final Y la iglesia De santidad Se llenarán Y los hermanos Buscarán Refugio Dios me dijo Una vez A una medianoche A mí Esta iglesia nueva Que estamos haciendo Será un refugio Me dijo Será un refugio Él dijo La santidad Conviene a mi casa Oh Jehová Por los siglos De los siglos Para siempre Pablo dijo Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón Perfecto Pablo enseñaba Que la unidad Del Espíritu Y la unidad De la fe Se mantienen Y se perfeccionan Al crecer En gracia Avanzando Hacia la madurez Espiritual En todos Los aspectos En todo En Cristo Jesús Y llenándose De toda La plenitud De Cristo Y de Dios Sostener Y expresar Con amor La verdad Revelada De las escrituras Y vivir En verdadera Justicia Y santidad Porque hay Poder en la unidad Hay poder En el amor Hay poder En la obediencia Hay poder En la santidad Hay poder Aleluya Alaba a Dios Porque hay poder De Dios Alabanza Jesús Alabanza Jesús Alabanza Jesús Mi alma Te alaba Mi alma Te glorifica Santo 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 Alabanza Jesús Y alabamos Dios Te glorificamos Dios Derrama Derrama La unción Y el poder Del Espíritu Santo Danos Una unción Poderosa De unidad A esta iglesia Que estemos Unidos En el Espíritu Que estemos Unidos En un mismo Propósito Que estemos Unidos Padre Padre Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Manténnos unidos Para la gloria Tuya Manténnos unidos En el amor Tuyo Señor Que todos Seamos una Misma cosa Porque tú Porque tú Eres todopoderoso Dios Te adoro Y te alabo Señor Jesús Te adoro Y te alabo Señor Jesús Gracias por esta palabra Que tú me diste Ahí están los teléfonos Javier Mira Llámame ahora Pidele a Dios Un espíritu De unidad Pero que esa unidad Empiece en tu casa Y pase a la iglesia Al pueblo De Dios Gracias Señor Alabanza Jesús Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y copiar atrás Seguir tu caminar Gracias Jesús Alabanza Aleluya Gloria a Dios Llámame ahora Ahí están los teléfonos Estamos esperando Su llamada Hay poder Y la unidad Este es el título Del mensaje Si lo deseas Pide Hay poder Y la unidad Pide el mensaje Y llora a tu iglesia Y dalo en tu iglesia Ya Gloria El nombre De Jesús Amar Mi alma Te alaba Dios Señor Señor Y no Mirar Atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Señor Y no Mirar atrás Seguir sin desmayar Gloria a Dios 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 Alabanza Jesús Alabanza Jesús Alabanza Jesús Alabanza Jesús Alabanza Jesús Señor Alabanza Jesús El nombre Señor Y no Mirar Atrás Gracias Jesús Seguir tu caminar Gracias Mi Rey Mi Señor Seguir sin desmayar Señor Gloria a Dios pasa ahora no te vayas si necesitas oración gracias Señor Padre te adoramos te alabamos te glorificamos Dios te doy gracias por tu amor y tu misericordia te doy gracias por todas las bendiciones por todos los beneficios gracias por este grupo de hermanitos hermanitas que pasaron que te aman Señor que quieren la unidad quieren que tu derrames un alivamiento de unidad en esta iglesia Señor aleluya glorificate y obra obra Dios mío tu eres todopoderoso Dios no hay nada imposible para ti Señor no hay nada imposible para ti Dios glorificate Dios mío bendícele Señor ayúdale fortalecele Dios mío llénale de una forma especial y poderosa llénale del poder y unción de tu espíritu aleluya glorificate y obra Dios mío en el nombre de Jesús por tu palabra creo tu palabra creo tu palabra creo tu palabra aleluya santo, santo, santo glorificate da un espíritu de unidad un espíritu de unidad Señor derrámalo de una forma especial derrámalo de una forma especial y poderosa en el nombre de Jesús creo esa palabra 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 glorificate creo esa palabra Señor palabra tuya poderosa hay poder en la unidad hay poder en la unidad hay poder en la unidad gracias Señor gracias gracias Padre en el nombre de Jesús hay poder en la unidad la gloria es para ti Señor la gloria es para ti Dios santo, santo, santo nombre de Jesús por tu palabra por tu palabra por tu palabra gracias Señor gracias Dios aleluya la disfunción poderosa de tu espíritu de unidad fuerte, poderoso U-R-A-B-A-S-A-C-A-M-A-S-O-Y Padre en el nombre de Jesús hemos proclamado Señor que hay poder en la unidad y cuando decimos que hay poder en la unidad porque hay poder en la sanidad aleluya santo porque el poder tuyo se derrama de una forma especial y tú haces milagros y maravillas para ti no hay nada imposible para ti no hay nada imposible creo en esa palabra de sanidad hay poder en la sanidad hay poder hay poder hay poder hay sanidad hay sanidad hay sanidad hay sanidad hay sanidad hay sanidad en el nombre de Jesús arraba sarabakamasai nombre de Jesús padre por tu palabra por tu palabra por tu palabra valorificate Dios mío que esta unción en tu cielo llegue también a su hermana padre allí donde está ahora mismo que ella reciba la unción poderosa también bendicele y sanale padre en el nombre de Jesús sanale nombre de Jesús padre por tu palabra por tu palabra Dios que esa unción llegue hasta allá allí allí donde está allí mismo envuelve la colunción de sanidad vuelve la colunción de sanidad vuelve la colunción de sanidad en el nombre de Jesús padre por tu palabra y cabal sarabakamasai nombre de Jesús nombre de Jesús nombre de Jesús padre glorificate permite que todos los que están viendo que vean este programa por televisión todas esas hermanitas también se enderecen padre te damos gracias por ello en el nombre de Jesús amén pero dice saludados unos a los otros hermanos